El Cali Cali América América Cali Cali, definitivamente Deportivo Cali Deportivo Cali El América Cali Cali América Deportivo Cali América América, lógicamente América La América Yo hoy día al Cali, quisiera que quede en el Cali ¿Qué hace realista el América? Cali, mi hijo, Cali Ninguno, son todos muy malos Carlos Eduardo Cataño Hacia las 8.30 de la noche, Cali presentaba una inevitable calma en sus principales vías Los que no estuvieron invitados al escenario de la fiesta Concentraron su atención frente a las pantallas Para seguir con intensidad y nerviosismo las acciones del clásico Ambas parcialidades aguardaban la esperanza de lograr el título del 92 Sitios estratégicos convocaron a la multitud que se emocionaba con cada ataque Y sufría con cada posibilidad del contrario Al momento del desequilibrio de la pizarra, el estallido no se hizo esperar Como tampoco la decepción de los menos afortunados La fiesta ya amenazaba con nombre propio El partido parece definido, pero en estos momentos la calma no es como un denominador El segundo gol llena de júbilo nuevamente en los corazones rojos Mientras desaparece la última luz de esperanza que se dibuja con lágrimas en los rostros de los seguidores verdes El árbitro señala el centro de la cancha La celebración no se hace esperar Aunque después de ocho campeonatos cualquiera pensaría que el último pudiera pasar desapercibido Sin embargo, se celebra como si fuera el primero Pues el fútbol es una pasión y América el símbolo de una fe La fe de toda una muchedumbre que presentó honores al nuevo campeón En un desfile de gritos, risas y alegrías Definitivamente, América es la pasión de un pueblo Hagamos una pausa, vamos a comer Bueno, es motivo de complacencia y pienso no haber defraudado a toda la afición del América Su directivo especialmente Que creyeron en Francisco Maturana incondicionalmente Al grupo de jugadores que aceptó el trabajar conmigo Y simplemente para ellos este título Para mí la satisfacción de haberlo compartido con ellos El título fue lo más justo que podría haber conseguido América Ya que a lo largo de todos los años fue el equipo más parejo, el equipo más regular El equipo que siempre quiso salir a buscar el resultado Ustedes lo vieron hoy ya que con el empate se clasificaba Sin embargo, salió a definir el partido Y fue por eso que consiguió este resultado tan meritorio Esto es un equipo grande Y está para muchas cosas Vamos enfrentándonos la copa Y ojalá usted nos acompañe para los medios de comunicación de este triunfo también A la América como equipo, como institución Lo integran apenas unas 50 personas Ellos trabajan para ser el mejor plantel de Colombia Y anoche con su triunfo, con su campeonato Demostraron que lo están logrando Pero la gran familia de la América La conforma la hinchada, la fanaticada No sé cuántos aficionados, un millón, dos millones en toda Colombia Ellos anoche celebraron, a su manera, el triunfo y el campeonato de América Una vez concluido el encuentro Los aficionados escarlatas se volcaron a las principales calles y avenidas de Cali Una caravana tenida de rojo Inundó con su alboroso lo que sería una noche llena de alegría Uno de los principales sitios de celebración fue el Parque Panamericano Aquí, la multitud roja disfrutó de un triunfo que contagió a miles de hinchas La calle Quinta fue un arroyo interminable de vehículos que transitó al ritmo de la victoria El festejo que se prolongó hasta la madrugada de hoy También pasó como un ciclón por la avenida Sexta Las gargantas de los aficionados aclamaron hasta la saciedad Los estribillos y cánticos del equipo campeón Las chanzas y las bromas entre las hinchadas rivales Hicieron de ayer una noche regozante de dicha y goce Vamos a hacer un poco de cuentas Anoche en el estadio 45 mil personas avivaban a sus dos planteles que disputaban título Otros 22 en la cancha eran quienes peleaban por este título Quienes luchaban por ser campeón en el 92 Pero solamente una persona, una persona tenía la gran responsabilidad Y como les parece, casi nadie se fijó en ella La única forma de que aficionados y jugadores se acordaban de Jorge Zuluaga Era cuando cometía un error Sin embargo, era anoche el encargado de impartir justicia en el terreno de fuego Como él mismo lo llama Y para poder hacerlo, tenía también que olvidarse de que existía público a su alrededor Ese público que nunca iba a estar de acuerdo con sus decisiones Aunque tampoco las iban a compartir sus dirigidos Uno sabe que cuando hay que tomar determinaciones drásticas Como en el caso de las escurriones o el caso de los tiros penales Es normal que el jugador latinoamericano vaya a protestar a los árbitros De pronto en el fútbol europeo no se ve mucho Pero aquí es normal, hay que guardar la tranquilidad Y esperar que suceda y los jugadores informan Según Jorge Zuluaga, en este oficio los frutos comienzan a verse después de los 10 años Para él, el árbitro es un olvidado del espectáculo Y en especial en casos como el de anoche Cuando al final una hinchada celebraba un título De pronto cuando estamos en el terreno de fuego la gente se acuerda de uno Para de pronto recordarle a uno la mamá y desahogarse con uno Pero eso es parte del espectáculo Ya después de que termina la gente se olvida de uno Uno ya no es parte del espectáculo Ya es un ser común y corriente y a vivir su vida El juez central del partido es un hombre que llega solo y se va solo del estadio Y como homenaje al título americano queremos recordar hoy los goles Los más importantes de la campaña en la fase final del torneo ¡Gracias! 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 No había fuera de lugar de Rincón En el golazo al minuto 37 Miren ustedes que parte en forma correcta El extraordinario jugador americano Para nosotros el mejor jugador de la América Y quizás del campeonato del 92 La increíble expulsión de Marrero Miren que se ve claro que le pega una patada sin balón a Lozano reaccionó muy mal Marrero, se quedó con 10 hombres el deportivo Cali, entró Usuriaga y ahí prácticamente terminaron las ilusiones del equipo verde y blanco que de todas maneras creó esta opción en claro fuera de lugar de Willy Rodríguez que acababa de entrar, el árbitro Jorge Zuluaga que pitó muy bien lo anuló en forma correcta el pase de Freddy Rincón, extraordinario para Usuriaga que tocaba por primera vez la pelota en el partido el centro y de Ávila para el segundo gol americano ahí ya se veía la estrella 8 para el escudo de la América penalti de Alexis Mendoza sobre Toniño se ve que toca el balón pero también la pierna del brasileño miren, lo pisa el jugador brasileño cobró Nimo Toniño, fue el 2 a 1 pero América estaba para ganar por más goles una estupenda jugada de Anthony de Ávila arrastrando contrarios cede Alex Escobar, va y busca a Anthony de Ávila el lugar y lo incrusta para el 3 a 1 definitivo justo premio a la labor de un equipo que hizo muy bien las cosas en el año con una excelente nómina, con un gran trabajo de todo el cuerpo de jugadores bajo la conducción de Francisco Maturana gratitud con los directivos que creyeron en mí con los jugadores que aceptaron trabajar conmigo con la gente que estuvo expectante a ver que podía darles Maturana y pienso que no los he defraudado yo creo que gracias a Dios las cosas salieron bien, es importante que seguir así ¿su mejor partido? bueno, sí, yo uno de los mejores ya que tomo la cual salieron bien hermoso, donde cualquier jugador desearía estar jugando por muchos años en cuanto al título, pienso que a mi señora que en este momento está en casa, no pude venir, no pude disfrutar y ahí se lo digo todo anoche se prendió la Feria de Cali la celebración de la octava estrella de la América por las calles de la ciudad se prolongó hasta las primeras horas de hoy felicitaciones a la América, a sus directivos, a sus jugadores y por supuesto, a sus hinchas las calles se vistieron de rojo caravana de carros, motos y hasta bicicletas las banderas agitadas y los gritos de la hinchada feliz se tomaron a Cali era el abrebocas de la Feria la mejor Navidad para los americanos luego de dos años alegría que compartieron con caleños que aceptaron la derrota fiesta en las calles y fiesta en el Estadio Panamericano aquí fue el remate, más de 5.000 personas bailaron al son de la octava estrella América, América era el grito que se escuchaba hasta la madrugada en la capital deportiva de Colombia solo alegría, lo más importante de esta forma caleños americanos iniciaron la Feria de Cali desde Cali, Martín Alonso Dragón para el Noticiero de las 7 y Atlético Nacional se quedó con el subcampeonato con otra brillante y luego le tocó celebrar cada gol del portentoso rincón y el contundente de Ávila ¡Lamentablemente en Cali no hubo dicha completa pues como en las grandes gestas las cargas emocionales y los excesos en la celebración trajeron el dolor el hospital universitario recibió más de 135 pacientes de los que fallecieron dos en general tuvimos por arma de fuego fueron estupendos golazos, miren el del América, el tercero la tocó Redín Villarreal, después Freddy Rincón posteriormente hizo contacto con la pelota Antonio Dávila quien fue el que desequilibró descargó en el pibe del barrio obrero Alex Escobar pasó por detrás y sáquenla de adentro qué golazo el tercero, el del 3 a 1 de América de Cali frente al Deportivo Cali para refrendar su título de 1992 en la ciudad de Barranquilla también Nacional consiguió un estupendo gol también una jugada colectiva importantísima el Chonto descarga, la deja en el Chicho Serna la tira un poco más atrás para obligar a la salida de los defensores de Junior y fabricar el propio espacio Carepa Gaviria otra vez en el Chicho el Chicho a Chonto y el bendito Fajardo la clavó Rincón se tragó la cancha pero de Dávila siempre asustó el marco del Deportivo Cali estas fueron las que no entraron aquí el remate de derecha del jugador Samario que se va ligeramente desviado al palo diestro del arquero Rayo está otra, Jaron Lozano en el desborde pudo haber sido un gol de antología la quiso meter con los talones a Locabañas en el Cosmo de Nueva York y aquí está otra de las importantes acciones de Anthony Dávila con la atrapada del arquero Rayo y esta fue espectacular significativa para los méritos que tiene un hombre como Níber Arboleda pero con evidente respuesta del arquero de América Julio Gómez el gran error en la ciudad de Cali no fue del árbitro Zuluaga sino de quienes pensamos que el penalti no existió observen con la punta del zapato Mendoza pisa el empeine del jugador Toninho ya el brasilero había alcanzado a tocar la esférica el cobro correspondió al ofendido y fue el único gol del conjunto deportivo Cali en el clásico de ayer que definió el título profesional colombiano y fue un gran error de los jugadores de Junior pedir distancia en la ciudad de Barranquilla y después cobrar a riesgo por eso el árbitro anuló muy bien será para el otro año mira me han echado harina me han echado de todo pero sigo gritando Cali, Cali, Cali también dos estilos muy distintos pero igual de un técnico colombiano con una carrera llena de triunfos y otro el de un peruano que en su país es todo un orgullo nacional siempre luce así impecablemente vestido sus gestos no se descomponen ni en el más difícil compromiso tan tranquilo como es al hablar lo es a la hora de tener que esperar que sus jugadores hagan lo justo en el campo de juego ayer no fue la excepción company un peruano ya ganador en su país y que ha realizado una de las mejores campañas con el deportivo Cali para él lo de ayer no era tan fácil había que entrar a ganar porque era lo único que aseguraba el campeonato al lado del técnico del América Umaña, Barragán, el gerente del América y los suplentes desde el comienzo del partido no tan tranquilos como su técnico pero sí muy seguros de un nuevo campeonato el hecho de que Cali fuera local hacía las cosas más difíciles y eso lo sabían los americanos pero desde un comienzo el América hizo mejor las cosas que el deportivo Cali company mucho más informal que Maturana vio esfumarse poco a poco la posibilidad de coronarse campeón en el banco caleño sin duda el que más sufrió fue Calero el buen arquero suplente tampoco fue una muy buena noche para el preparador físico del Cali después del segundo tiempo ya los nervios aumentaron en el banco americano unos nervios muy bien sincronizados ya era una cuestión de tiempo para que América fuera nuevamente campeón los caleños pasaron entonces del desespero a la resignación ya faltaban pocos minutos para que concluyera el partido lo que siguió para la banca americana fue prepararse para el final pero ni siquiera cuando terminó el partido el técnico ganador perdió la compostura tampoco el técnico de Cali quien aunque triste sabía que la jerarquía del América terminaría por imponerse y que tal vez el año entrante sea mejor para su equipo y ahora con el patrocinio de café y la roja calidad certificado vamos a los mejores detalles de lo que fue el juego final de anoche entre América y Deportivo Cali estadio lleno y lo que se presumía de entrada América como siempre yendo a buscar la portería del Deportivo Cali esta es la primera oportunidad de América con el Pipa de Ávila esta es una que suelta rayo golpea con la mano Rincón que además estaba en posición de fuera de lugar y el gol es invalidado después esta ya empezaba a hacer presentir lo que podría pasar miren esta acción suelta rayo la pelota va afuera remate de Pérez este si lo suelta rayo viene a recuperar cuando llegaba Polilla da Silva con mucha posibilidad y aquí es el gol del minuto 36 Rincón que balazo era imparable para el arquero del Deportivo Cali y ahí comenzó ya a gestarse lo que era el título de América levantaron la mano a los jugadores del Deportivo Cali pidiendo posición de fuera de lugar difícil determinar en las dos tomas en los dos planos si había o no posición adelantada el Deportivo Cali desde el primer tiempo solo tuvo esto y así era muy difícil América como premio a su agresividad a su interés ofensivo volvió al segundo tiempo a atacar ahí de Ávila llegaba esta fue muy buena para el Deportivo Cali Sotelo la desperdició en jugada de Toninho se queda Sarmiento ingresa Polilla Lozano suelta rayo atención al desenlace de esta jugada va Marrero con la pelota es de él se tira al piso Lozano se la saca va Esterilla a buscarlo viene sin pelota prácticamente Lozano devolviéndose y Marrero le mete el pie lo tira al piso y es tarjeta roja en ese momento se le acababa de complicar toda la situación al Deportivo Cali se quedaba con 10 jugadores nada más el partido sin embargo estaba 1 por 0 cuando Niver pudo empatar y Julio Gómez se lo impidió y aquí sí ingresó el palomo Usuriaga tocó para de Ávila simplemente la tocó nada más el pitufo y fue su primer gol de la noche 2 a 0 y no había nada que hacer estaba prácticamente liquidado el partido Trejo se había ido a marcar la punta ante la salida de Marrero por expulsión y le ganó Usuriaga ahí y le liquidaron el partido al Deportivo Cali buen remate de Andrés que había ingresado en el segundo tiempo por Álvarez esto es falta de Mendoza sobre Toninho es penalti además el brasileño cobró rayo nervioso da la impresión de que amagó Toninho cuando fue a pegarle la pelota o da la impresión no amagó se paró de todas maneras convirtió buena definición pero América tenía tiempo para el tercero aquí de derecha de Ávila pase de Alex Escobar se encarga de decretar el 3 a 1 del partido y con eso América liquidó cualquier intención del cuadro deportivo Cali la repetición de la jugada que buen enganche de Alex Escobar de Ávila que llega solo Trejos que intentó tirarse para parar esa pelota el partido que finaliza y América a celebrar su octava estrella América ganará este año será campeón esperamos una estrella para toda su afición ficha grande y gloriosa y aclama con gran purón América tierra firme vamos a ser el campeón América tiene garra tiene fuerza y buen pulmón y tiene velocidad para llegar siempre al gol campeón 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 felicitaciones a los jugadores al cuerpo técnico a los directivos y a los hinchas de América por el título conseguido esto pasaba ayer en el estadio afuera también se vivía el clásico hasta las salas de cine fueron acondicionadas para que el hincha del fútbol no se perdiera un solo detalle de ese clásico histórico de ayer entre América y de México ahora inusual para entrar a cine pero no estos que hacen fila no son aficionados al cine todos son hinchas de la América y del Cali que no pudieron ir al estadio en este teatro presentaron en pantalla gigante el gran clásico del año así los padres pudieron llevar a los niños menores de siete años a ver el partido que no podían ver en el estadio por las restricciones también quienes quisieron celebrar consumiendo licor sin las prohibiciones que se hacen al interior del estadio se ubicaron en los mejores puestos de las tabernas y discotecas cercanas al parque Panamericano hinchas americanos celebraron el triunfo desde antes de acabarse el partido las calles mientras tanto permanecían solas como la calma que antecede a la tempestad la alegría no solo llegó a los americanos muy bien les fue a los vendedores del afiche de la América que nuevamente se puso de moda los expendedores de licor aprovecharon que se había suprimido en parte el rincón mueve la pelota por la izquierda toca la pelota le da delante le pone velocidad va a centrar ahí la tiene empuja un hombre dice el refri que no pasa nada Anthony le pega cuando había falta en la zona 16.50 del Deportivo Cal parece que ha ocurrido algún incidente en la parte baja del partido no ha pasado nada no ha pasado nada todos al balón todos al balón ahí estamos viéndose la pelota viene el balón por elevación va quedando el refri corto queda la pelota ahí viene buscando la sotelo la domina la lleva la domina la lleva fuera de lugar de Toñiño fuera de lugar Servientrega Servientrega el entrega segura este 22 de diciembre juega el gran sorteo del año el tradicional sorteo extraordinario de Navidad con un premio mayor de 1200 millones de pesos además Mitra preaviso para Esterilla a los 9 minutos 52 segundos del primer tiempo preavisado el stopper del cuadro Deportivo Cal hay falta hay que no falte en su hogar pasa Nurieta para también Alex Escobar se prepara Rincón de frente está el coloso Rafael ahí están dialogando los tres hombres del conjunto americano para perfil izquierdo el pibe del barrio obrero tres especialistas para el cobro ahí están preparados también los hombres de la barrera humana todo el cal y defiende listo se toma carrera el polilla le pega rebota en la barrera no pasa nada que el balón para Wilson Pérez ahí la bolilla tiene su poder le va a pegar a Maga prefiere llevarse la pelota la impulsa queda el balón en el rebote para Antony le va a pegar le pega el marco la pelota pasada midiendo el para al derecho a territorio de nadie sacó la pelota el brasilero le va a pegar larga distancia rebota en el cuerpo de Bermúdez va a buscar el canalca Bermúdez ahí la tiene meter la pelota por elevación el tiempo y marcador cuenta en la historia del partido 10 minutos ya tenemos 10 minutos recorrido 10 minutos recorrido falta un 35 por recorrer a Mace puro rendimiento con arena de triguas de oro arena de triguas de oro rinde que es cero para América cero para Deportivo de Calida pero todo el viento viene jugando se refrejo por la izquierda espectador rey afuente a trigo occidental ya se prepara Reyes para correr una falta a favor del cuadro verde listo para acordar que le falta en su hogar pasa Nuria tan buena que ese corazón se prepara Reyes pierna izquierda ya cobra la pelota viene por elevación a las 18 de la América corta Bermúdez queda la pelota en la cancha para Alex Escobar la domina la juega dentro la sirve parándole la devuelve la pelota para donde está Villarreal la lleva el argentino a ver vamosazo hermoso bello y querido ¿cuál es el color dominante en las tribunas? bueno el rojo hasta ahora un poquito más que el verde va moviéndose la pelota por parte del equipo americano va llevándola Alex Alex la lleva Alex la lleva corta bien con tranquilidad Sarmiento jugador 5 estrellas en Barranquilla la iniciativa de Atlético Nacional Chicho Serna y la gran primera oportunidad de gol para el equipo de Hernandario Gómez hay nueve la pelota Alex Escobar la tiene la deja en bolilla corta sin problemas a Buila en un partido de esta intensidad no se puede transportar mucho la pelota hay que tocar de primera qué suerte es poder contar con nuestro fútbol con la edición sale Cali la lotería para el incenso del Valle salud dinero y amor por lo nuestro aquí va buscando la pelota Estarilla la va a rechazar la rechaza la arca la pelota viene por la izquierda queda el esférico para Toño Marero en el pecho baja y domina ahí la tiene Toño Marero va a jugar ras de piso la impulsa el cuadro Caleño y va con la pelota sin embargo en el rechazo el equipo rojo Cali con dificultades en la salida maniatado en su propia zona va a sacar rayo para que avance el Deportivo Cali así como avanza la caridad de su pollo carioca un tipo fuera de serie 14 minutos 0 a 0 Miguel Borgador Cazé Cazé el que superó toda la marca así de ese lujo de pedir con lujo vida con el nuevo flexiometro radical son cromados de 3 metros y nuevo flexiometro radical son de lujo cromado aguanta todo de lujo 14 minutos esto está a cero no pasa nada hasta el momento Chiqui sigue empujando América Pipa se ha comido ya dos balones de gol el espejo queda para Freddy Rincón la va llevando por la izquierda la domina se va a la pelota la terada y está cremando a Casabear paque su crédito ya piso en Casabear crédito fácil de tener y pagar Casabear gómate un lujozo y un day importado te lo regala Cosmo Centro por la compra de cualquier artículo hay mucha agresividad en la mitad del campo nadie quiere se dura absolutamente nada el espejo viene a la mitad para Cancha queda el balón para González Betundozano juega adelante corta su pelo la domina tras la pelota para el meta serviendo queda en el pecho de Trejo se impulsa la pelota larga por la izquierda va a buscar Toño Mareno la domina la domina Toño Mareno ahí la tiene en su poder empujón y de la arbolera que no falta en su hogar hasta el Nuria que se comenzó el planteamiento del Deportivo Cali es claro intenta quebrar la línea con el pelotazo sobre la espalda de la pareja de Centrales Mendoza y Calarca Bermúdez haga el pase Tecnología japonesa importada hacia menor precio hemos recibido una invitación del periódico Occidente en sus 31 años invita al concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica del Valle el próximo viernes 18 de diciembre a las 6 y 30 de la tarde en la iglesia de la Catedral director Dimitri Marolov solista Leonor González Vila aquí va lo venando la pelota Fede Rincón hace una buena jugada el esferio queda a la mitad de la cancha queda el balón para Alessio Escobar la domina a la punta la leche el balón para Wilson Pérez mitad de la cancha suero de distribución sirve la pelota para Andoli pierde recupera Cali ahí va lo venando la pelota Sotelo el paraguayo juega la punta derecha queda la pelota le pegó muy mal ahí está que le manda Casabear paques crédito ya mismo en Casabear crédito fácil de adquirir y pagar Casabear Suiza Italia Inglaterra acá por otro de los 55 países donde carro marcador con identificar es carro protegido y seguro identificar solo hay uno muy equivocado Sotelo y en América Alex no se desprende rápidamente de la pelota tiempo y marcador cuentan la historia del partido inicia 15 15 minutos recorrido faltan 30 por recorrer a Mace puro rendimiento con harina de triguas de oro harina de triguas de oro le queda cero para América cero para América cero para Deportivo Cali quiere el Pascual Guerrero apenas primer tiempo mejoró la marca del Deportivo Cali atrás no le permiten girar a Polilla ni al Pipa Autoproduye la línea más sobre dos en los dos de decoración para su autoservicio polarizado se instalación técnica de sonido Autoproduye Autopista Sur Oriental frente a Confablier el Prado Telefro 44 56 3 y los frente de Rengue ha bajado ostensiblemente el nivel de iluminación en el Pascual Guerrero ha bajado el nivel es que llegó seguro el gordo Manuel José Iragorri a comer esta noche se calientan todos esos calderos terribles es muy bueno que esté el director de Coldeportes para que se dé cuenta que las parolas del Pascual Guerrero no llegan a pesar de que las prometieron no le vuelve para Polito la tiene Polo se mende pierde el balón se va a ir otra vez a lateral se va a ir de la ley saque de banda Casabear ya se hace el balón queda en corto para Níber Arboleda va a dar media vuelta está marcado cae la pelota ahí está Bermúdez y agarra el arquero Julio Gómez la maniobra de Níber voltearse sobre la marca del jugador de la América para que esa pelota le llegara con dificultad pero finalmente se quedara con ella al golero Julio Gómez comentario pinduco falta falta color pinduco el color de la calidad y aquí Julio Gómez no se deja meter golex sin cuestión de protección el uso mexan el original recolos que el operador de seguridad en su tapa no se deje meter golex hombre mixtara cada mañana una costumbre fresca y sana la pelota viene atrás atrás queda el espejo para donde está el arquero americano ahora el que se ordena en la mitad del campo es el Deportivo Cali se complementan el Divino y su tele ahí está sacando Julio Gómez para que avance América así como avanza el sabor de Pollo Cariocra un tipo fuera de serie muy menor en el cuadro Deportivo Cali queda la estrella por la izquierda va a recuperar Rincón la meta grande ahí va buscando también Trejos la va a sacar la saca limpiamente recupera Rincón lo agarró falta de Trejos sobre Rincón que la falta en su hogar pasa Duria tan buena que se comenzó la salud familiar integral la ofrece buen salud buen salud es experiencia medicina preparada en vez de Jimbo Cote y Cali este es el tipo prolongado del Coloso Rincón siempre sobre pasa la resistencia del equipo azucarero un balón envenenado que va a salir cruzado desde la parte izquierda de Rafael al aplicar pinturas para conseguir a cabo dos extraordinarios la última tecnología en sistema de aplicación la tiene de Pilbite 20 de instrumentaciones científicas el telefono 61, 22, 61 va a trabajar sobre la pelota al segundo sector Calarca el Polilla el Betún y Rincón ya se prepara para cobrar Alex Escobar por la punta derecha pierna izquierda en Barranquilla se lo comió Carepa Gaviria para Nacional ahí están preparados también Villarreal se prepara Cobar la pelota viene directo al marco Rayo la saca y directo de esquina para América el segundo del clásico el segundo para América por cambio lo ofrece su rey nacional internacional de servicios en cambio su asesoría financiera en Gale Mungo ganó el quinto piso y oficinas en las principales ciudades del país listo para cobrar Alex Escobar por la punta izquierda pierna izquierda también cobra abierto la pelota viene quedando para Wilson Pérez en la zona de distribución le pega a las manos del arquero Rayo rebota Rayo Big asegura la pelota estaba allá tratando de meter la de cazar el polilla Silva el que más intenta Wilson Pérez el cañonero de Curramba jugador cinco estrellas aquí viene moviendo la pelota todo niño para el deportivo que le pega el marco se va la pelota les viene a la raya final se fue se fue se fue se fue de larga como se va la rumba cuando se hace con rum se sacude el deportivo Cali y ahora el que aparece en la línea de ataque es el brasilero Toninho el tiempo harina de treguas de oro va pasando 20 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 21 20 20 20 de cabeza atrás, se apoya en traejos, mete el balón a las 18, cae, corta Wilson Pérez, entra buscando bien Sotelo, juega para Don Coraje, la tiene Marrero, Marrero se va, corta Lozano, se va a la tela y saca de banda Casabear, saque su crédito, es brasilero y viene por la izquierda Níber, los mejores minutos del Cali, ahí está listo para mover la pelota Níber a la rodada, ahí va quedando la pelota, va el balón a la tela y saca de banda Casabear, saque su crédito, ya vengo en gas, va a pegar crédito fácil, cabezazo de torino, rebota bien en Toño Moreno, queda el reflejo para que le impulsa un polo, va el balón quedando en verbo, golpe de cabeza atrás, va a buscar el balón, Wilson Pérez la tiene en su poder, la impulsa lateral, se va la pelota larga, 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 22 minutos recorridos, faltan 23 por recorrer, 0 para América, 0 para Deportivo Cali, ese es el marcador café, sello rojo el que ha superado toda la marca, sigo en su ticket de compra cualquier valor, en la zona posterior del América, Níber se tiró ahora por izquierda, Continental más de 10.000, regalos del 15 al 31 de diciembre, diario 20, carece varios, el entro domésticos autoservicio Continental, entra a buscarlo el Betún, no sabe, vuelve, reparte para Alex, Alex la lleva, la domina, ahí la tiene, la juega por la punta derecha para el Betún, la saca Don Coraje, 22 minutos, 22, Don Coraje Marrero, jugador, 5 estrellas. 21 minutos del primer tiempo en Barranquilla, equivocación de Carino Caicedo y por poco José Luis Hernández pone arriba al Junior de Barranquilla. Aquí 23 minutos en la primera parte, 0 para América, 0 para Deportivo Cali. Marcador café, sello rojo el que ha superado toda la marca. Con estos marcadores los dos equipos del Valle del Cauca en la Copa Libertadores de América. América perdió unión con los volantes de creación y los dos hombres punta Polilla y Pipa. Se da el televisor, rellame, American Televisión que tiene el mejor servicio con talleres móviles, a domicilio, American Televisión Cali, 2, 16, garantía total en Cali, American Televisión, llámenos, 26, 56, 85, 70, Pugas, Palmira y Pereira. 23 minutos, ya tenemos 23 de la primera parte, esto está, esto está 0 a 0, ahí falta a favor del verde, que le falta en su hogar, hasta el Núria, tan buena que se come sola. Desplazó con su brazo la posición de Sarmiento, es falta clara. Ahí está listo Don Coraje, va a cobrar el marcador de punta del cuadro verde y blanco, ahí está, preparado de un coraje, indústula, viene programación, está cayendo, Bermúdez rechaza, busca Trejo, cabezazo en el rechazo, quedan atrás dos hombres, entra buscando a Bermúdez, golpea la cabeza del Beto, un lozano buscando a gente, corta el Mechas, el Mechas Sarmiento impulsa la pelota, quedó un rincón, abre por la izquierda, sirve la pelota para Toño Moreno, la lleva a la deja corta, para donde está Álex, Álex devuelve a Toño Moreno, ahí la tiene, devuelve otra vez para Álex, escobar otra vez hacia mitad de la cancha, para donde está Andorí, de Taquito sirve, corta y rechaza con fuerza ambuila, la pelota en el Mechas, el Mechas Sarmiento con el varón, juega en la pelota por la izquierda, recupera a Toño Moreno, escobar se va, entrega para Andorí, vea, mira, ahí va buscando diálogo con su gente, Andorí, la sirve a ras de piso, corta para Beto, un lozano, ahí la lleva y la domina, 24 minutos ya, 0 a 0, viene buscando a Andorí, deja la pelota para Freddy, Rincón, Rincón con el varón, la juega a la punta derecha, queda la pelota para el Beto, un lozano, territorio del Jalito, América, se va el Beto, va a centrar a la hormiguera, la vespera, cae la pelota, entra buscando a Andorí, falla Andorí, y hay rechazo del equipo verde y blanco, entraba bien el equipo rojo. Un taco providencial de Polo, porque ya estaba preparando el gatillo, el Polilla da Silva, se equivoca Alex en el manejo de la pelota en la mitad del campo. Mueve el balón ahora, Wilton Pérez, la domina, la recupera por parte del equipo americano, sirve la pelota para Rincón, el tiempo, ahí va Rincón, ahí va Rincón, va a centrar, cae el balón, busca rayo, el tiempo, harina del tribu hace oro, pasa. América se encuentra nuevamente en el... 25 minutos, ya tenemos 25 minutos recorridos, faltan 20 por recorrer, a más de puro rendimiento con harina de tribu hace oro, harina de tribu hace oro, Rincón, me queda gusto. Debe picar más el Polilla da Silva, está muy quedado el centro delantero del cuadro americano. Ahora Rincón se tira por derecha. Auto Rincón le tiene su vehículo de acuerdo, sexy, 15 a los mejores autos, a los mejores precios. En Barranquilla pedían pena máxima a favor del Atlético Nacional, pero el juez Hidárraga sancionó una mano de Klover Priasco en la propia raya, Rafael. Ahí está lista para mover la pelota el América, para avanzar así como avanza, como avanza la Rincón de Pollo. De parte esto está cero en el clásico del occidente colombiano. Hasta ahora están clasificando los dos equipos para la Copa Libertadores de América. Empata Nacional y Junior y empata en América y Deportivo Cali. Loín de Cali, Newport Burger, un city deal para gente de clase, artículos importados para su salud, belleza y paladar. A medida cesta a norte, número 25, en el 64, teléfono 68, 43, 25, servicio domicilio. Newport Burger, Loín de Cali, Rafael Enrique. Aquí ve un centro muy largo, muy largo, muy lejos va este centro. Le falta medida a los lanzamientos que está levantando el Betún Lozano. Ahí está moviéndose la pelota por parte del América, ras de piso, corta a redes. Estaba dominando el Divino Arede, juega la pelota delante, busca todo niño, persigue también por la izquierda, tratando de meterla, Alexis Mendoza con Toriño. El brasilero y el barranquillero. Vamos a ver quién gana, busca la pelota Alexis, también Toriño. Va a cometer falta, dice el refri, que hay falta a favor de la América, que nos falte en su garba tan urea tan buena, que se come soda. Falta. Sobre la parte derecha, Lozano, es el hombre que está sacando a la América. Ha desbordado en dos oportunidades en el sector a Miguel Márrez. San Capitario Cali, va a tot en carrera, frías, Capriza, la misma, borrilleros, ferriles, zapados y supertorichos de Peña Pita, los al teléfono. Ochinde y nueve, cuarenta y dos, cinco, siete. Veintisiete minutos recorridos, faltan dieciocho por recorrer, esto está cero, todavía cero para América, cero para Deportivo Cali. Mercador Café, señor Rojo, el que superó toda la marca. La pelota viene atrás, queda sin problema en Julio Gómez, va a hacer el saque de puerta. Está entregando más la pelota Deportivo Cali, ofensivamente hablando. Está empezando muy poco sus dos volantes de creación, Sotelo y Ares. Entra a buscar la pelota Toño, avanza con el estrecho, así como avanza la calidad de su pollo carioca, un tipo fuera de serie. ¡Vaya! ¡Vaya! La pelota Ares, escova la jugada, el estrecho Ares. Ahí la va la vinando Ares, la llena, la transporta, la va a meter al hormiguero, el espero, el torbellino, el remolino. Entra buscando la pelota, las dieciocho, el mecha, sarmiento, oveja. Que el balón se vaya a la final. Se fue, se fue, se fue, se fue de la ruta. ¿Cómo se va la rumba cuando se hace con un viejo de calda? Con un viejo de calda, se entra en amigos, la rumba dura que dura. Sarmiento, el mecha, es el segundo stopper, o el primer stopper, por decirlo así, es el hombre que cae en la marcación individual sobre el pitufo de Ávila. Jugador cinco estrellas. 30 minutos del primer tiempo en Barranquilla, y el junior bien parado en la zona posterior, Rafael. 28 minutos aquí, tenemos 28 minutos, faltan 17, esto está cero para Deportivo Cali, cero para América. Marcador café, señor Roswell, que superó toda la marca. Hasta este momento, clasificando América y Deportivo Cali a la Copa Libertadores. 28 minutos del primer tiempo aquí, 30 minutos del primer tiempo en Barranquilla. Mueve el balón en el cuadro, americano, se va a la pelota lateral, Isaac, hay falta, dice el referente, que nos falta en su hogar. Pastas, muria, tan buena, que se comenzó, va a colocarse la pelota. El 22 de diciembre juega el sorteo extraordinario de Navidad, con un premio mayor de 1.200 millones de pesos, y 1.398 millones. En secos y aproximaciones, sorteo extraordinario de Navidad, con Prelegra, el referente indicado que Isaac le manda a Cazarear, ya saca la pelota a Marrero, queda para Doninho, devuelve el referente, queda la pelota corta para Trejo, la Donina, Trejo, ahí le está impulsando por la punta derecha, la reguela, ahí está moviéndose la pelota, queda Trejo para Rincón, por el pecho, regresa la pelota atrás, entra buscando a Alexis Mendoza, la rechaza Alexis, el balón cae, corta con gol, frecabezas, Cerilla Buscariere, también la gana el Betún, la va dominando el Betún Gozano, ahí está dejando la marca de nombra, se detiene bien, reparte el juego, deja pasar Polilla, la pelota por la izquierda para Toño Marrero, frente a Tribuna Oriental, cerca la raya lateral, ahí la tiene, va a jugar Rincón, es el hombre que la tiene en la medialuna, cae corta el mecha Sarmiento. Va toda Sarmiento, va toda Sarmiento, todo lo que pretende América para buscar la cabeza del Polilla, se encuentra en el camino con el mecha Sarmiento. Aquí viene mi libera, Arboleda busca la pelota, River, River la domina, ahí marca a Wilson Pérez, le comete, la pelota pega en el cuerpo de Wilson Pérez, se va a la lateral y saca de banda a Casalear. Saque su crédito, ya mismo en Casalear, crédito fácil de adquirir y pagar Casalear, y una fuente rica en energía 100% natural que necesita tu organismo, es el azúcar. Y la azúcar es la energía que viene del sol, es el combustible natural que ayuda a tu cuerpo a mantenerse activo cada día, disfrútalo. Aquí viene Toño Marrero moviendo la pelota, Toño vuelve de feo para Rincón, Rincón la tiene en mitad de la cancha, en la zona de distribución, tras de piso, la va a devolver el tiempo. Harina de trigo, haz de oros va pasando. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 minutos recorridos, faltan 15 por recorrer, amase puro rendimiento con Harina de trigo, haz de oros, Harina de trigo, haz de oros, DE QUEDABUJOSO. COkgÉTAS. A ver, Bombosazo hermoso, bello y querido. A esta hora, el clásico insinúa algo concreto. No, Bombosazo el clásico igual. América domina, pero el cálice defiende Suprimamente bien Está muy sincronizado Defensivamente hablando El cuadro de Miguel Compañez Listo para mover la pelota Toño Verano se prepara Impulsa el balón Deja para Fred Ningún deja pasar La pelota recupera su telón Corta la bobina La lleva adelante La punta derecha Queda el feroz Con el balón Está Hector Fabio Polo El balón se va a la tercera Y saca Le manda a Casabear Saque su crédito Ya mismo en Casabear Crédito fácil de tener Y pagar Casabear Tiene que apelar a América A abrir la cancha A utilizar las alas Para poder producir espacios En ese esperreo Bloque defensivo Del equipo azucarero Por favor Incéndame un Royale Fube a cigarrillo Royale Sabor con clase Si usted está en la onda De este clásico Pilazo Usted está con el buen fútbol De Colombia Y Colombia se comporta La catorce Definitivamente el mejor surtido Los mejores precios En la catorce Colombia Crece, crece, crece Y su urbanismo Con ferretería Colombia Aquí estamos viendo La pelota de América La cancha corta El mecha Sarmiento Que bien Juega la pelota Abrazo Telo Envía la pelota muy larga Definitivamente El mecha Sarmiento Jugador 5 estrellas Grandi 5 estrellas La misión del Polilla Es casi imposible Primero Cerilla Y después le cae el mecha El espere con la punta Abrazo Telo Torral de Tundo Sado Buscado un coraje Marrero Y encontró A Wilson Pérez Ahí la va a perder Gol de Nacional Gol de Nacional ¡Gol de Nacional! Gol! De Nacional En Barranquilla ¡Gol de Nacional! ¡Qué golazo! El bendito Fajardo 35 minutos De la primera parte Todo lo hizo el campo La abrió El bendito De España Con el empegue Y venció José María Paso El bendito Toño En la presidencia El bendito El bendito Fajardo En Barranquilla Gol por el patinio Ahora asegura Bolívar Sorteo máximo De 200 millones Ahí está quedando La pelota para Rayo Bien la agarra Y la bobina Y la saca rápidamente Rayo ¡Qué bien! Jugador 5 estrellas En este momento Deportivo Cali Está eliminado De la Copa Libertadores de América Había fuera de lugar Servientrega Servientrega Es Servientrega segura El gol De Atlético Nacional Premio justo A un equipo Que ha tenido La alternativa De juego Durante todos Los primeros 35 minutos Jugada impresionante De Alexis García Para el jugador John Torrera El pase de la muerte Y el golazo Del bendito Fajardo Mitchell Sus correa Zapatos Perfume Los 7 vestidos Los 7 vestidos completos En 3-5 de Rindiclo Ahí está metiendo La pelota Larga Toño Moreno Va larga 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 El balón Se va a terrisorio De nadie El Toño No da mal En marca Es un jugador Que produce Pero en ataque Tiene muy poca claridad Y es lo que Ha destacado Como defecto El técnico Matura La rumba Dura Dura Y va para largo Cuando es con Rumbio De calda Un rumbio De calda Centro amigos La rumba Dura Que dura Y corre a zapatos Perfume Los 7 vestidos Completos Exclusivo Para hombres Ambientación Comité Musicales En el mejor Albacén En ropa informal De Cali Biglas El arte De la exclusividad Ahora el que juega Con la necesidad Es el deportivo Cali Ahorrios Capitalistas Y cooperadores Cooperadores Estén Cali Palmira Puerto Dejada La unión Y Tuluá Lozano Juega para el polillo Lo vuelve a la izquierda Menta la pelota Mundo El ataque para Toño Moreno Por la punda Está jugando El pistalla Villarreal Está moviéndose La pelota corta Para donde está Freddy Rincón La domina Entra Buscando El espejo Para la Villarreal La juega De alante La sirve Para el Betún Lozano Toca otra vez Mite la pelota corta Para Alejo Otra vez Para el Betún Tiene para Obama Le va a pegarle Pega por encima La final Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue En este momento América es campeón De Colombia Nacional Va a la Copa Libertadores Y Deportivo Cali A la Comebol Gana de un pobloso Yenday importado Te lo regala Cosbocentro Por la compra De cualquier artículo Lo bien de Cali Newport Marque de Un sitio ideal Para gente de clase Artículos importados Para su salud Belleza y paladar Avenida Se está Norte El Trabajo del Pitaya Es muy brillante ¿Por qué? Porque ha suspendido La comunicación Entre el Divino Y Sotelo Jugador 5 Estrellas El Tiempo Arida de Trigas de Oros Va pasando 35 minutos Ya tenemos 35 minutos Recorrido Faltan 10 Por recorrer Llamas de puro rendimiento Con Harida de Trigas de Oro Harida de Trigas de Oro Rinde Que le gusta Quiere buscando La pelota Freddy Rincón La tiene el Coloso Ahí la lleva Ahí va con la pelota Rincón La más buena Adelante La adelantó Demasiado Corta Don Coraje Queda la pelota Cortica La recupera Rincón La va a meter A lanza Ahí está enganchando La pelota La juega La izquierda El balón La da largo Para el Polilla La silba Marca Hector Fabio Polo Polilla Polo Polilla Polilla La tira La esconde La devuelve La cancha Para Villarreal La va a tocar La sirve Para Gales Escobar Corta Esterilla Defectuosamente Rechaza Entra Buscar La pelota Hector Fabio Polo Cerca La raya Final Se le va Hay directo De esquina Para América El tercero de la noche Todos para América Autoproduy La línea Más de pedazo En locos De decoración Para asuntos Servicio polarizado En instalación técnica De sonido Autoproduy En la autopista Sur Oriental Freya Con Fabián El Prado Telefro 44 50 83 Autoproduy Y los precios De arranque Rista Para correr Álex Escobar Por parte De la América Hacia el segundo Palo Jorge Bermúdez Ya se prepara Frente a tribuna Oriental En el centro Del área Polilla y Rincón Ahí está listo Álex Escobar Corre La pelota Dinamida El Duracay Queda de fresco Para el Betún Deja pasar Pero rebota En polo Devuelve el Betún Sirve la pelota Para Álex Devuelve el Betún El Betún Con la pelota La meta El remolido El hormiguero Entra a rechazar A Esterilla Busca la pelota Wilson Pérez La está tocando Queda la pelota En rincón Le va a pegar Frente al arquero Le pega Gol De América 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 ¡Gol! De Freddy El cabrador Por el botinero Seguro Oliver Exactamente 37 minutos De la primera parte No me lo veo No compañía Ya no hay tiempo De llorar Valor adentro, marcador en Cali América 1, Deportivo Calicero Lozano, Lozano la genera Wilson de primera sobre el callejón Se deja sorprender la pareja de centrales de Deportivo Cali Y Rincón que le pega con el alma Para meterla arriba y derrotar a Jorge Rayo Y poner a la América en la octava estrella Campeón de fútbol por el ciudadano colombiano En la temporada de 1992 El de Rincón lo narró así el que ustedes consagraron Devuelve al Betún El Betún con la pelota a la meta El remolino a la hormiguera Entra a rechazar a Esterilla Busca la pelota a Wilson Pérez La está tocando, queda la pelota en Rincón Le va a pegar, pero le pega ¡Gol! ¡De América! ¡De América! ¡De América! ¡De América! ¡América, América, 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 América! ¡América! ¡Guray de Freddy el Cholo Porrico por el botín de Oro! ¡Seguro Bolívar! ¡Exactamente 37 minutos de la primera parte! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Una indecisión de la pareja de centrales del Deportivo Cali que se quedó parada ante un presunto fuera de lugar inexistente habilitado perfectamente Rincón, aprovecha el regalo, entra al área y con la cabeza arriba y la pelota dominada espera la salida de Jorge Rayo para meter un zapatazo impresionante sale un aficionado víctima de un problema cardíaco un americano que no resistió la emoción una americana, una dama, una americana que no resistió la emoción de este gol que le da la estrella campeonil al equipo de sus entrañas es hora de comprar el mejor pollo, el mejor del occidente colombiano, pollo soberano, nueve, catorce minutos un soberano pollo llega al pase de su vida, pase ese dorco la afeitada de hoy, dorco Tecnología japonesa, importadas y a menor precio Respondiendo el coloso en este momento al membrete que le hemos colocado en los cabecillas del Deporte el ganaclásicos Freddy Rincón, jugador 5 estrellas, que golazo Freddy Rincón llega a su gol número 16 en la temporada 92, su séptimo gol en los clásicos 37 con la camiseta roja y 66 goles en su carrera deportiva El pillempo, harina de trigo, haz de oros, pasa 40 minutos ya, 40 minutos recorridos, 40 minutos recorridos, faltan 5 por recorrer a base puro rendimiento con harina de trigo, haz de oros, harina de trigo, haz de oros, rinde que a gusto Esta anotación americana desvertebra por completo lo que tenía planificado el profesor Miguel Company El sistema de doble stopper es bueno para cuando su equipo se pone en ventaja pero cuando es el adversario, el que toma la iniciativa y se pone arriba en el marcador de nada le sirven los dos stoppers porque requiere el empate y necesita el segundo gol, el del triunfo y el Cari no tiene con qué hacer los goles Para pedirle la medida y que quede bien metida, pida la complexometrocico, el complexometrocico, son los se cuenta todo en flexometrocico, son la marca Y eso es tu catorintado, sencillo de utilizar, tu catorintado, fácil adherencia en la aplicación Un buen acabado en las estrellas y por el chiqui Hay pelota quieta, se detira polilla, le va a pegar me imagino Wilson Pérez Es distancia para el cañonero de Barranquilla Él está sellado, no se deja meter goles porque usa tal como Mexana, si es Mexana el original el que tiene el aro de seguridad y lo tapa Mexana cada mañana una costumbre fresca y sana Ahí está listo para pegarle, Wilson Pérez le pega Rebote en la barrera, no pasa nada, queda en Pérez otra vez La meta es sorpresivo, había fuera de lugar serviente Te entrega él, te entrega segura Amigo comerciante no pierda oportunidades, con un busca persona de Radio Mensaje Sus clientes y amigos estarán más cerca de usted y seis de ellos Radio Mensaje de Colombia, su primera compañía El teléfono 68 2668 Aquí viene moviendo la pelota el cuadro Deportivo Cario avanza con el efe También avanza el sabor de Pollo Carioca Un tipo fuera de serie Mueve el balón, pero queda el Wilson Pérez La pasada de 42 Faltan tres por terminar el Pérez Diembo Esto está a favor de la América hasta ahora América campeón, nacional subcampeón La pelota viene larga Queda el balón en Wilson Pérez y la rechaza por elevación Suiza, Italia, Inglaterra, Japón, otro de los 55 Países donde carro marcado con Identicar Es carro protegido y seguro Identicar de Colombia, solo hay uno Rafa Aquí viene moviendo la pelota, bien Iber Arboleda, corta Alexis Mendoza El balón se va a ir, se va Al directo de esquina para Cali El cuarto de la noche, primero para Cali Se anima el Deportivo Cali a trabajar Sobre la pareja de centrales de la América Y aquí complica Ponsalud tiene salud integral para los 3D Ponsalud tiene los mejores centros del diagnóstico Subesterilla, vamos a ver si hay distracción Para que aparezca Zotelo Ahí está cobrando Arendez, queda la pelota corta Para el actor Fabio Polo Polo no tiene la domina Otra vez para Arendez Canela es la meta a los 18 Cae a tierra fuera del lugar de Tonillo El bien entrega es, entrega es segura Al replicar capidas por ella con ciencia y fibra del vidrio Ya en mi instrumentación es científica Hacemos todo lo relacionado con equipos Para la industria de la fibra del vidrio Y Telefro 61, 22, 61 Pero ojo con el error de Bermúdez Se quedó en el salto Ahí está listo para mover la pelota del cuadro americano Para que avance el rojo Así como avanza Como avanza la ricura de Pollo Carioca Un tipo fuera de serie Terminó el primer tiempo en la ciudad de Barranquilla Nacional 1, Junior 0 Resultado justo porque el equipo de Hernanerío Gómez Hizo todo el gasto chiqui Tiene que ajustar mucho América En el fondo, en su zona defensiva Al brasileño Tonillo Demasiado rápido, repentiza De manera exuberante Astro Cambiel ofrece su Rey Nacional Internacional de Servicios En cambio, su asesoría financiera en Cali Vengo ganadero, quinto piso Aquí está listo para mover la pelota El equipo verde y vengo Ahí saca demanda a Casabear Saque su crédito Ya mismo en Casabear Crédito fácil de tener y pagar Casabear Es el referente que hay falta Que no falte en su hogar Hasta el Nuria Tambora Que se comenzó a 44, falta uno Peligrosa esa actitud sobradora En que han entrado algunos jugadores De la América como Villarreal Ahí está volviéndose La pelota atrás Y rechazo largo de Alexis Mendoza La pelota viene por elevación Cayendo a tierra Entra a buscar Sarmiento rechaza Busca Trejos Que complementa con el Don Coaje Barrero Queda el varón en Villarreal La dovin, la baja tierra La eleva haciendo un sombrero Ahí va dominando la pelota Queda en Álex Álex la va dominando Pierde con Sotelo Sirve, corta la deja en poder De Toninho Toninho con el varón Avanza Toninho Entra buscando Rincón Comete Falta Que no falte en su hogar Hasta el Nuria Tambora Que se come sola La gran figura del clásico Freddy el Coloso Rincón Está en todas partes Como Radio Sucesos RC El jugador de la cancha, no? El jugador 5 estrellas Brandy 5 estrellas El brandy que reúne a lo mejor Un viejito Intra el ecótico Sopí Betalo y la seceta que le corta Tu buclazo del gatito Grandote o pequeñito Usérico Sopí Betalo y la nota de hoy Es flexible y ese 22 de diciembre juega El sorteo extraordinario de Navidad Con un premio mayor de 1200 millones de secos Y 1398 millones En secos y aproximaciones Sorteo extraordinario de Navidad La cumbre le dirá Ahí está listo para colgarse la falta A favor del Deportivo Cali Va perdiendo un aposero El marcador Listo para moverse la pelota Se prepara Aredes Para colgar en mitad de la cancha En la zona de distribución Ahí está preparada Listo para jugar la pelota Deja para Trejo Trejo la enviada 18 al remolino El torbellino Corta Bermúdez Queda la pelota para Torino Le va a pegar de media vuelta Le pega bien Agarra Julio Gómez El tiriempo Harina de trigo hace oro Para el primer periodo Ya pasó 40 minutos clavados Ya 40 minutos clavados Ya 40 minutos clavados De la primera parte Amarse puro rendimiento Con harina de trigo hace oro Harina de trigo hace oro Rinde que da gusto Busca el pitufo también Rayo Gana la pelota El arquero de la América Para hacer el saque de portería Va a terminar el primer tiempo A favor del América 1 por 0 El gol del coloso Rincón La pelota viene abajo Tranquilamente de polo Para su teilo La punta derecha Entra a buscar la pelota Corta Rincón Se va a laterala Y saca demanda Casabear Saque su crédito Ya mismo en Casabear Crédito fácil de definir y pagar Casabear Estamos por cuenta del árbitro Jorge Zuboga Tiempo de reposición Se cobra el tiro La bola directa El barco y despeja el defensa Diciendo fresco fresco Es que aquí soy yo Porque yo no la pulquitura toda hora A la mitad de la cangando Ahí va con la pelota El húmedo Don Coraje Marrero La tiene Ahí va a jugarla Atrás la pelota Gana Trejos Gana la pelota Ya tenemos un minuto de retribución aquí Un minuto cuarenta y seis Tenemos ya de la primera parte Un minuto de retribución Hay mano Que no falte en su hogar Pasta Nuria Tan buena que se comenzó Va a terminar el primer tiempo Ya vamos para dos Vamos ya para dos minutos de retribución Eso está a favor del América 1 por 0 Marcador Caza Este hielo rojo El que supera a todas las marcas Y este equipo sigue ganando Y siguen ganando los transportadores Que usa el móvil del bar Ya termina el primer tiempo Marcador Parcial América 1 Gol de Rincón Deportivo Calicero América ha hecho para ganar el partido Puesto un fútbol ofensivo para pisar Y por eso Sobre el cierre de los primeros cuarenta y cinco minutos Aparece la anotación del Coloso del Pacífico Que pone al América Como campeón del fútbol profesional colombiano Y desafortunadamente Entre las pretensiones Del Deportivo Cali En el tercer lugar Ya que en Barranquilla Se está dando Un resultado favorable Al cuadro atlético nacional Se inició la segunda parte Tenemos un minuto de juego Esto está Uno para América 0 Para Deportivo Cali Hubo el cambio Salió Ambuila Ingresó El Gallo Estrada Por el equipo verde blanco Ahí estaba viendo la pelota Villarreal Pierde con Sotero La pelota Viene atrás Queda el Esterico Para el gallo La domina La lleva La va a sudar Ahí va con la pelota Voliendo el Esterico rápidamente El cuadro americano Ahí va quedando el balón Por la punta Para llevar el Betulingosaro Juega la pelota adelante Si reviene el balón Queda en el Polilla Ataca con Pitufo Polilla, Pitufo, Polilla, Pitufo Fuida de lugar Entró primero el Pitufo Que el balón Y al Polilla se le olvidó Que cargado por la izquierda Iba el Coloso Rincón Ante el cambio en Deportivo Cali Sarmiento va como libero Y queda como stopper Definido Enrique Cerilla Cinco minutos en Barranquilla No cambia para nada El papel del Atlético Nacional Sigue buscando su segunda anotación Con Rafael Aquí está muriéndose la pelota Por el Porto del equipo Y falta dice el referí Que no falta en su hogar Pastas Murías Tan buenas que se come sola Mueve la pelota Le Calle Estrada Horizontaliza Juega la punta derecha Para Héctor Fabio Aquí viene Polito Mueve el balón a la punta Apoyándose en Niver River trató de irse Pierde con Alexis Recupera a Villarreal Juega para Rincón Ahí va moviendo la pelota El autor del gol Juega la pelota corta Trejo Ahí está recuperando Antony de Ávila Va a buscar el esférico Bien Antony se cuela Roda un balón Avanzó Antony de Ávila Está insistiendo Antony se cuela En la 18 Lo va a pegarle Pega bien rayo Bien rayo Agarra la pelota Jugador Cinco estrellas Enriquece el clásico El toque individual Del pitufo de Ávila Que se acerca Con mucha fuerza Sacando adversarios Y llevándose el balón Ante la aparición De la defensa Del cuadro deportivo Cali Por favor Incita bien Royal Cigarrillo Royal Soborga un glace Y una fuente En energía 100% natural Que necesita tu organismo Es el azúcar Disfrútalo En la segunda parte Va a caer mucho A la mitad de la cancha Héctor Fabio Polo El relevo se lo va a hacer El volante Carlos Trejo Rafael Aquí mueve la pelota Precisamente Trejo El mecha El mecha El mecha Juega a la izquierda Mueve la pelota Para el gallo Estrada Horizontaliza Punta derecha Busca Polo Para la pelota lateral Ahí saca demanda Cazabear Saque su crédito Ya piso en Cazabear Crédito fácil de adquirir y pagar Cazabear Y la potencia de energía del fútbol de Colombia Se siente toda la cancha Porque en Colombia la gente está con berta Pasar más la pelota es mortal en este clásico El gallo está adentro a trabajar En el terreno de Faro Lozán Ahí estamos viendo la pelota Freddy Rincón Hay falta de Trejo Hay falta que refalten su hogar Basta Nurieta muera que se come sola Lo índice Galilio Por marca de un sitio ideal Para la gente de clase Artículos importados Para su salud, belleza y paladar Avenida 6a Norte Número 25 N64 Y Telefro 6843 25 Servicio domicilio Con Galilio Pinduco total Para un fútbol competitivo Del mayor Galilio Pinduco Le invita a seguir de cerca La ecuación de ese equipo preferido Está buscando la pelota Al polilla le tocaba Sin embargo Polo El balón se va a la terada Y saque de banda Casabear Saque su crédito Ya mismo en Casabear Crédito fósito Quiere de pagar Casabear Risa para mover la pelota El cuadro americano Toño Moreno impulsa El Efelejo busca Don Coraje Marrero La rechaza le pega fuerte Duro La pelota pica acelera Abusión de la bomba central Wilson Pérez La busca Toninho Wilson Arérez Va recuperando la pelota en el embrerero Hay en el rechazo a Alexis Mendoza El balón se va a la terada El tiempo Harina de trigo As de oro pasa Cinco, 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 cinco Cinco minutos Ya tenemos cinco minutos De la segunda parte Faltan cuarenta por recorrer Hace puro rendimiento Con harina de trigo As de oro Harina de trigo as de oro Rinde que da gusto La pelota que da Alexis Juega el Efelejo por la izquierda Se va la pelota La terada y saca la banda Casabear Saque su crédito Ya mismo en Casabear Crédito fácil de adquirir Pagar Casabear Y la catorce definitivamente El mejor surtido Los mejores precios en la catorce Rafael A mover la pelota El jugador americano Ahí viene buscándola Villarreal Se la saca Sostelo Se va a territorio de nadie Se fue, se fue, se fue, se fue De larga Como hace va la rumba Cuando se hace con un viejo de caldas Con un viejo de caldas Sin tráfico Es la rumba dura Llega tímidamente Deportivo Cali En forma desordenada Sin claridad alguna Para tratar De buscar el remate Quiere un destorriador Quiere un destorriador Quiere un destorriador Esatila con acero El cromo barato y un destorriador Esatila los duros Trate los duros chiqui Siguen distanciados Sotelo y Arell Colombia crece, crece Quiso remariza con Ferretería Colombia todo para la construcción Y la metalúrgica Inglaterra 15 3 a 24 Ferretería Colombia, Colombia, Colombia Aquí viene buscando Oliver Albuena Pierda la pelota Recupera Toño Merero Juega para Freddy Rincondonca Para Ales Ales se apoya en Villarreal Ahí va con la pelota Avanza, juega a la punta derecha Busca la pelota Gana Wilson Pérez Toca para Andareja Para el Betún Lozano Lozano juega el balón corto Para Villarreal Se mete acá en Arell Devuelve la pelota Apoyándose en Don Coraje Barrero 6 minutos de la segunda parte 1 para América 0 Para Deportivo Cali Ese es el marcador café Señor Rojo El que superó toda la marca Mueve la pelota del cuadro Verde y blanco Aquí viene Sotelo La pelota número 5 Juega grande Ahí va buscando a Bermúdez En el rechazo La pelota viene a la izquierda Va buscando a Freddy Rincondon Ahí la detiene cerca La raya frente a tribuna occidental Primer piso Se detiene Da media vuelta a su cuerpo Juega la gargón La pelota de la punta derecha Para el Betún Lozano La va a buscar el Betún También Don Coraje Gana el del Cali Don Coraje sirve la pelota Para el Brasileiro Toninho la lleva la domina Toninho Ahí va con el balón Marca quita Recupera Alexis Bien Alexis Mendoza Jugador 5 estrellas Brandy 5 estrellas El Brandy que reúne a lo mejor No hay duda En más rápido Tiene mejor reacción En materia de marca América Suiza Italia Inglaterra Baja por otro de los 55 países Donde carro marcado con identificar Es carro protegido Y seguro identificar de Colombia Le garantizan el problema De robo carro gratis Por 50 días Identificar solo hay uno 10 minutos del segundo tiempo En Barranquilla Salió Iguaran Ingresó Alan Valderrama Para tratar de evitar El dominio del Atlético Nacional Rafael Mueve la pelota Alexis Mendoza La presencia del FIFA de Ávila Por el sector derecho Le ha impedido durante todo el partido A Miguel Barrero Desplaparse El apoyo de su ataque Está también amarrado Marrero Si tiene 6 colombiano Si tiene 6 de gol colombiano Fútbol gol Y el 22 de diciembre Juega el sorteo extraordinario de Navidad Con un premio mayor De 1.200 millones de pesos Y 398 millones de secos Y aproximación El sorteo extraordinario de Navidad Aquí viene Níber Arbolero Jugando la pelota Con Toño Marrero Le pega la pelota El del América Se van a cerrar la Isaac Le manda a Casabear Crédito fácil de adquirir Y pagar Casabear Risto para impulsar la pelota Su celo por encima Busca Níber Arbolero Ahí la domina La tiene Marrero Toño Marrero Busca Villarreal Bien Níber salió entre 2 Mientras el centro Cae la pelota para Aredes Le pegó mal Le pegó mal Aredes Lo botó Aredes Le pegó mal Aredes Lo botó Aredes Se los comió Aredes Y que falla Garrapal Acaba de cometer La defensa del América Para que Níber Que la pelea Para que Níber Que con fuerza Se la lleve Llega con claridad Para ponérsela al argentino Que desafortunadamente Frente A Julio Gómez Envía la pelota Sobre un costado Estuvo aquí El empate verde y blanco Haga y pase de su vida Pase este Dorco La afeitada de hoy Dorco Máquina de sechones Importadas y doblejo a Dorco La máquina de afeitada Tecnología japonesa Importadas y a menor precio Aquí viene Níber Mueve la pelota Níber Trata de irse a Maga Maga pierde el balón Se la sacó bien Alexis Mendoza Limpiamente La pelota queda por la izquierda Para Freddy Rincón La rovira la lleva a la puerta Ahí va con la pelota Freddy Marca y quita trejos El balón Lo envía la tela Y saca la banda Casabear Paca su crédito Ya mismo en Casabear Crédito fácil de escribir y pagar Casabear Listo para mover la pelota El jugador americano Ya está en Galia el almacén Biglas el más exclusivo Almacén para hombres Entraic Inter Biglas el arte de la exclusividad El estrecho va moviendo Alex Escobar La toca delante La dejada del pitufo Fuegue la pelota La punta derecha La pelota del Betungo Sala va centrada La guerra de la cueva A la olla A los hormigueros De Nacional Gol de Nacional Gol de Nacional Gol de Nacional De Nacional Gol del equipo de Orbolalla Llegó también el querido Caicedo ¡Querido Caicedo! Aristizaba, Aristizaba el gol por el batín de oro Seguros Bolívar, sorteo máximo de 200 millones de pesos del título Magnete Bolívar Nacional tiene 2 Junior 0 RCN La Radio Deportiva de Colombia es el tercer gol de la fecha 28 se ha marcado en la gran final del fútbol colombiano Y Nacional lleva 11 en la gran final 18 goles Víctor Aristizaba en la temporada 92 El pase del maestro Alexis García Resulta el resultado justo en Barraquilla Rafael El tiempo, harina de trigo, haz de oros va pasando 10 minutos, ya tenemos 10 minutos, 10 minutos Ya 10 minutos recorridos de la segunda parte Faltan 35 por recorrer a Mace Puro rendimiento con harina de trigo, haz de oros Harina de trigo, haz de oros Rinde, que da gusto Ahí se cobra una falta, viene programación, cae al otro costado Queda para Esterilla, la bovina, territorio de la América Para dar media vuelta, no puede, ahora sí, centra, cae corta y rechaza Freddy Rincón para Andro y de Ávila juegan a Alex Toca delante de la pelota Ha molestado Alex Escobar y muy bien Por el árbitro Jorge Zulaga se colocó delante de la pelota En el tiro libre que cobraba Deportivo Can Ahorreo capitalistas en cooperadores O tenga préstamos y créditos inmediatos con interés Bajos y todos los servicios De salud y vida y educación Cooperadores y Cali, Palmira, Puerto Tejado, Odión y Tuluá Desde el lujo de pedir con lujo vida Con el nuevo flexómetro, adiós enromado de 3 metros El nuevo flexómetro de lujo Cromado una cuenta toda de lujo La lotería del Valle y el chance legal También están con los Valle caucanos Que vibran en el Pascual Guerrero Beneficiencia del Valle, salud, dinero y amor por lo nuestro Y ahora tomémonos Una guardiante Blanco del Valle como pasa de bueno La música, la emoción, la rumba y el sabor Se gozan mejor con Blanco Blanco del Valle, vívalo, góselo El ataque del Cali se apoya ahora de todo En el sector derecho por Níber Arboleda Siempre no tiene condiciones Níber Arboleda Para sacarle ventajas a las debilidades del marcador lateral moreno 12 minutos ya de la segunda parte 12 minutos y viene con la pelota Alex Avanza el América así como avanza la calidad de su pollo carioca Un tipo fuera de serie Queda la verdadera Alex Escobar a Vitar a la canya En la zona, en territorio de distribución Juega la pelota corta para Alex Escobar Abre a la izquierda para Alex Alex para el Pitufo De Taquito Alex al Pitufo Gana, traejo, mete la pierna Va a recuperar Villarreal Eleva la pelota, Areves, Areves, Villarreal Hay falta, dice el referí Que la falta en su hogar pastas nubias Tan buenas que se come sola Vibrador A ver, Bombonzazo hermoso, bello y querido ¿Cuál de los dos ha tenido más opciones hasta el momento? América, Bombonzazo ha tenido más opciones Ha ido más a la puerta del contrario, Bombonzazo 12 minutos ya, 12 minutos Tenemos 12 minutos para la segunda parte Ahí está buscando la pelota Alexis Mendoza Queda en el trejo corto Hay carezazo del Betún no sano Busca trejos, trejos la eleva Golpe de cabeza de Villarreal La baja y la va bien el Betún Juega a la punta derecha para donde está el Polilla Ahí la va adobinando el Polilla La esconde, la defiende La va a tratar de llevar, impulsa Volta por parte del gallo de Estrada Ya cobra La pelota la corta del Polilla para el Betún El Betún con la punta derecha la adobina La tiene a jugar al Brasil Sirve la pelota en Villarreal Villarreal con el Badón A la metera, ras de piso Sirve la pelota corta para Alex Para donde está Andoría Había falta, que no falte en su hogar Pastalmuri, esta buena casa Comenzuela Uno para América Cero para Deportivo Cali Mercador Café Señor, lo cual que supera Toda la marca Si gana de un fabuloso Hyundai importado Si lo regala Cosmocentro Por la compra de cualquier artículo Autoproduo y la línea más de brosa En lujos y decoración Para su autoservicio Polarizado Se instalación técnica de sonido Autoproduo y autopista Sur Oriental Frente a confiar El Proto Telfro 44, 50, 83 Autoproduo y los precios de Arranger Aquí viene moviendo la pelota Sotelo Se enfrenta a un hombre La domina Devuelve el espérico atrás De escaparapolo Pega en el cuerpo del rincón Se va a laterala Y saque de banda Casabear Saque su crédito ya mismo en Casabear Crédito fácil de adquirir y pagar Casabear Gracias el saque de banda Queda en torillo cabezazo Le pega la pelota Sotelo Pasa la abriendo El para el derecho Se va a la cima Se fue, se fue, se fue, se fue De larga Como se va a la roma Conoce hace con Rumbiejo de Calda Con Rumbiejo de Calda Se entra en Picos La rumba dura que dura Está controlando el partido El Deportivo Cali está llegando Es la segunda maniobra Con riesgo Con peligro Que se insinúa Sobre la portería de Julio Gómez Este es el disco De la Feria de Cali Sonaluz Baila Visón Con Lisandro Mesa Éxito De la Feria de Cali Baila Visón Para bailarlo siempre Y si lo bailas aquí Te viene buena aventura A gozar mi parte Segundo relevo En Deportivo Cali Se va Raúl Eriberto Aredes Ingresa José Manuel El Willy Rodríguez Michel Éxito La hora de comprar El mejor pollo Del accidente colombiano Pollo soberano Siete para la diez Un soberano El relevo Se produce A los catorce minutos De la segunda parte Cuando va perdiendo El camino Procedo hasta el momento América Campeón del fútbol Profesional colombiano Nacional Subcampeón Ya cobra Trejo La pelota viene Pero gracias Mira cayendo a tierra Entra Oscar El balón La rechaza Wilson Pérez El balón va a un costado Busca el Betún Lozano Se va a ir Se va lateral Ahí sacra Manda a Casabear Crédito ya mismo En Casabear Crédito fácil De adquirir Pagar Casabear Está para mover La pelota por la izquierda Se mete con un coraje Entra a marcar Wilson Pérez Quita Le pega Había falta A favor del Cali Que lo falta En su hogar Bastante Y la tabla Que se come sola Yes Estocator Sencillo Utilizar Estocator Más experiencia Y tecnología Está metiendo alma El Deportivo Cali A este segundo tiempo Las circunstancias De la pizarra Obligan al técnico Company A incluir en el partido Al Willy Rodríguez Lo mismo da Perder por uno Que por tres Ahí está listo Para cobrar El Gallo Esprada Se prepara por la izquierda Ahí está preparado Ahí está preparado A cobrar Estrada Acerca de las 18 Costado izquierdo Hacia las 18 De la América Corra la calle En la tierra Hay rechazo Queda la pelota Ahí para Julio Gómez Defiende el balón El tiempo Harina de trigo Hace oro Pasa 15, 15, 15 minutos Ya tenemos 15 minutos 15 minutos Recorrido Faltan 30 por recorrer Amase puro Rememiendo Con harina de trigo Hace oro Harina de trigo Hace oro De que da gusto Uno Uno para De para América Cero para Deportivo Cali El marcador Aquí en el Pascual Guerrero Ese es el marcador Café Señor Rojo El que superó Toda la marca Hay que destacarle Al Deportivo Cali La vehemencia El coraje Que le pone al partido Mete contra la puerta De Julio Gómez A la América 19 minutos Del segundo tiempo En Barranquilla Muy superior En Nacional al Junior Y está reflejado En el marcador Rafael Aquí va cobrando La verdad De un clave Va a un costado Buscar el balón Por la punta El Willy Se le va 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 Creo que es la primera vez En la historia De los cuadrangulares Finales Que un equipo termina Con cero puntos Después de seis partidos El Ocho Aquí no se dejan meter goles En cuestión de protección El usa Mexana El original Reconózcalo Por el lado De seguridad En Chutapa No se deje meter goles Con Brauset Al Comexana Solo en lugares de confianza Mexana Cada mañana Una costumbre fresca y sana La salud familiar Integral La freza Ponsalud Ponsalud Este experiencia Hoy es el día Filese A Ponsalud Medicina prepagada En Medellín Bogotá y Cali Aquí viene buscando La pelota Freddy Rincón Juega la punta La derecha largo Para el Betún La domina El Betún Se le va 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 La Terela Y saque Le manda Casabear Saque su crédito Ya mismo En Casabear Crédito fácil De ingerir Y pagar Casabear Bajó rincón Bajó rincón En este segundo tiempo Sintió el esfuerzo Del primero Al aplicar penduras Para conseguir Acopados extraordinarios La última tecnología En sistema de aplicación La tiene de Bilbis Pistolas compresores De Bilbis De 20 y 10 27 Científicas El Pro Se cinta y no 22 Se cinta y no Rafael Listo para mover la pelota Y una falta a favor Del América Que no falte en su hogar Pastas Nuria Tan buenas Que se come sola 17 minutos De la segunda parte Va ganando América El Deportivo Cali Ahí va a mover el esférico Por la punta manita Para que avance América Así como avanza El sabor de pollo Cariocan Tipo fuera de serie Dice el referí Que la pelota Se iba a lateral Falta Hay falta que no falte En su hogar Pastas Nuria Tan buenas Que se come sola Gana el América Cali no se entrega El clásico Continúa siendo intenso Loín de Cali Newport Market Un sitio ideal Para gente de clase Artículos importados Para su salud Belleza y pelador En la abrida Sexta Norte Número 25 N64 Teléfono 6843 95 Servicio de oficinio Rafa Newport Market Loín de Cali Ahí está Sí señor Unos productos impresionantes Allá en Newport Supermarket Vamos a ver Se elevaron por la punta A ver Ya va a cobrar El bombardero de Curamba Ahí está Visto para cobrar También a veces Cobar Cobrales El hormiguero La vispera El torbellino El revolido Coae Endo del rechazo El cuadro americano Queda reférico Para donde está Villarreal Golpe de cabeza En el rechazo Willy Busca la pelota Níber Níber Arboleda También hay falta De Toño Moreno Que le falta En su carapa Estaduría Tan buenas Que se come sola Hay preaviso Para Toño Moreno De la América Bien preavisado Toño Moreno Pegó por detrás Sobre José Manuel Rodríguez Aquí viene Níber Arboleda La pelota La pelota La dejada para Toño Marrecación De Calarca Bermúdez Toño Se defiende Toño La tiene Va a jugar La pelota Toño Va a tratar De ir Y se tiene Por adelante La muralla De Calarca Entre Gómal Queda En Toño Moreno 19 minutos Eso está A favor Del América No por cero Hasta ahora Campeón Del fútbol Colombiano Nacional Subcampeón La pelota La nueve Álex Escobar La lleva Álex Álex La va a jugar A la punta Derecha Queda el balón En poder Del Betún Sirve Corta Para donde está Wilson Pérez Le pone velocidad Se detiene Wilson Pérez Juega la punta Derecha La serie de corta Para donde está Moviendo la Eire Rincón La toca para Le falta Delgay Estrada Que no falta En su lugar Para Tanduría Tan buena Es que se comenzó Que cabezazo Claro La cabeza Lo que es para la cabeza Y guarda el estómago Lo que es para la indigestión Sol de fruta Sua Que acaba con la indigestión Sin maltratar el estómago Y no viejito Entre el icónico Sobípetalo Y la secreta Que le corta Tuvo grueso Delgadito Grandito Pequeñito Usélico Sobípetalo Y la nota De hoy Es flexible Este equipo sigue ganando Y siguen ganando Los transportadores Que usan Móvil del Bar Gane todo el año Con Móvil del Bar Conviértase con sus ahorros En sociopillorario Yo lo hice Tengo lo mejor Interes Descuento Préstamos oportunos Protección social Y respaldo económico Por el plan del ahorro Que multiplica servicios Y beneficios Ahorra y verás Lista para cobrarse La falta a favor Del equipo rojo Vida de la cancha En la zona En territorio de creación Ya se cobran Corto Queda para Alex Escobar La sirve a Freddy Rincón la tiene Y la domina Ahí la lleva Rincón Le pone velocidad Avanza con la pelota La va a entregar Pega en el cuerpo De un hombre La toma otra vez Rincón La saca de la final Polito Queda la pelota en Trejo Trejo la toca Rincón también Se va la pelota lateral Y saque de banda Casa Vear Saque su crédito Ya mismo en Casa Vear Crédito fácil De tener que pagar Casa Vear Que batalladores Trejo Cuando Rincón va por la izquierda Villarreal le hace la cobertura El tiempo y marcador Cuentan la historia del partido 20 20 20 20 20 20 20 20 20 minutos Recorrido Faltan 25 Por recorrer A más Se puro rendimiento Con harina de frigo Hace oro Harina de frigo Hace oro Rinde Que da gusto Uno para América Cero para Deportivo Queda la pelota Va quedando corta Queda para el Betún Lozano le pega Rebota Rayo Bien Bien Rayo Bien Rayo Bien Rayo Jugador Cinco estrellas En las mismas circunstancias Freddy Rincón Hay Roja para Marrero Roja para Marrero Le metió una patada Al Betún Lozano Marrero Rodean al árbitro Una gran jugada De Polilla La Silva Es ahogada Por la parte izquierda Cruza la pelota El pase de la muerte Sobre Jaro Lozano Llega Jaro El Betún Le impacta la pelota Y muy bien Rayo Le coloca ambas manos A la pelota Para contener El remate Del volante americano Si con su tiquete de compra Por cualquier valor En el autoservicio Con Tiringdala Quinaldo Millonario Más de 10.000 regalos Del 15 al 31 de diciembre Diario a 20 de cares En varios electrodomésticos Autoservicio Con Tiringdala En el barrio Guayaquilla Y Autorosvel Le tiene su vehículo De acuerdo a Sexy Team A los mejores autos A los mejores precios Vehículos nacionales importados Autorosvel Su concesionario Con la vitrina Más vendedora de Cali Dos puntos de 20 avenida Roswell 34, 65 y 37, 56 Se dañó el televisor Ya en American Television Que tiene el mejor servicio Con talleres móviles Odovisilio American Television Calidad y eficiencia Garantía total en Cali American Television Ya menos Al 56, 85, 70 Puga Palmira y Pereira Ahora tomémonos Un aguardiente blanco Del valle Como pasa de bueno La música La emoción La rumba Y el sabor Se gozan mejor Con blanco Blanco del valle Vímalo Gócenlo Se prepara el Palomo Zuriaga Chiqui Correcto Va a entrar el Palomo A trabajar sobre la parte derecha Vamos a ver como queda Parado el paro Deportivo Cali En la salida De un hombre tan importante Tan rendidor Que le mete tanto coraje Al partido Como Miguel Marrero Se va triste Cabipajo Tarjeta roja Si señor Ingresa Va a ingresar Usu 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 Zuriaga Albeiro Usuriaga El Palomo Albeiro Zuriaga Se va Bonilla Si señor Se va Bonilla Aquí estamos viendo La pelota del cuadro Verde y Blanco Queda con 10 hombres El Deportivo Cali En el clásico Para el occidente colombiano Con 10 hombres El equipo Verde y Blanco Juega la pelota adelante Entra buscando esa pelota Sotelo Sotelo la sirve La deja corta para Willy Le va a pegarle Pega el marco Había fuera de lugar Servientrega 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 Hacía rato Lo ha bandereado El juez de línea Del costado De preferencia Va a entrar Usuriaga Va a entrar Usuriaga Se va a ir Jorge El Polilla La Silva Con 10 hombres Juega el Deportivo Cali Haga el pase De su vida Pase ese Dorco La feitada de hoy Se llama Dorco Vino Trejos Habló con el banco Le ordenaron a Trejos Que vaya a trabajar Sobre el lateral izquierdo La zona que dejó Miguel Marrero Para contener Para marcar Albeiro El Palomo Usuriaga Lista para moverse La pelota Eso está a favor De la América Un gol Por cero El gol Lo hizo en el primer tiempo Freddy El Corozo Rincón Lista para mover La pelota Ya está implosando Julio Gómez A moverse El balón viene Para la pelota Está buscando Albeiro Mete el cabezazo Queda para el Betón Lozaro Juega el balón Corta Trejos Avanza el Deportivo Cali Así como avanza El sabor De Pollo Carioca Un tipo Fuera de serie Jueve la pelota Jueve la pelota Corto La está dominando Wilson Pérez La tiene La entrega corta Para Álex Álex Escober Con el balón Se va Álex Se va Va a dejar atrás Prefiere entregar Por la derecha Wilson devuelve Pierde Recupera Y corta El gallo Estrada Queda la pelota Para donde está Níber había falda Hay falda Por parte de Villarreal Que era falda En su hogar Pasando un día Tan buena Que se come sola Y es para Tarjeta amarilla Preavisado Néstor Fernando Villarreal Con calidad Pintuco Total Por un fútbol competitivo De mayor calidad Pintuco Le invita a seguir De cerca La actuación De su equipo preferido En el programa Fútbol con calidad Pintuco Total Ahí está listo La falta De Villarreal Sobre Níber Arboleda Ahí está listo Para moverse La pelota Queda de Cerejo Para que la venga Dominando ahora El Betún Uy que la pelota corta Para donde está Rincón La lleva Y la domina Avanza Rincón Va a jugarla Amaga Insiste Llevarse la pelota Queda la pelota atrás Queda el Cerejo Para Villarreal La tiene Villarreal Va a impulsar el balón Avanza Insiste Villarreal Hay falta Del callo Estrada Sobre Villarreal Que no falten Su hogar Pastas Nuria Tan buenas Que se comen De llegarle ese balón Pero muy bien De Níber Repentizó en el área Cuando no admitió Que llegara la marca Del conjunto americano América tiene una ventaja Un hombre más Y maneja la pelota Tiene el control De la mitad de la cancha La reacción del arquero americano Fue fantástica Aquí viene Albeiro Zuriaga Moviendo la pelota Albeiro Va a impulsar Queda Para Antón Ideal Le pega el marcho ¡Gol! De América América, 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 América América, América, América América, 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 América América, 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 América América, 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 América ¡Gol! De Antón y de Ávila Por el botín de oro Seguro Movimar Exactamente 28 minutos De la segunda parte ¡No, no, no, no! Miguel Cozani Lleva el tiempo de llorar Valor adentro Marcador en Cali América Voz Calicero Con la ruta Con la brújula De Rincón Vuelve Respira Respira Se reanima El Coloso del Pacífico Y el pelotazo Para que Usuriaga Le meta piernas Y el Pitufo Acompañe Para tocarla Y enviarla al fondo De la red Para el segundo De la América Que narró así El que ustedes consagraron La reacción Del arquero americano Fue fantástica Aquí viene Albeiro Usuriaga Moviendo la pelota Albeiro Va a impulsar Queda Para Antón Ideal Le pega el marcho ¡Gol! 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 De la América ¡Gol! 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 ¡Pero no! ¡Miguel Compagni! ¡Qué muy bien! ¡Podemos llorar el balón adentro! ¡Marcador en Cali! ¡América Vos Calicero! Un golazo, un golazo el del Pipa de Ávila por la manuera como lo construyó América. Partiendo el puntazo del coloso rincón en la mitad de la cancha. Abrió el terreno de juego para el Palomo Zuriaga y la gambeta larga. Deja trejos en el camino, cruza el balón a ras de piso y el Pipa acompaña para empujarla y sepultarla en la piola. El segundo del América, campeón, el equipo escarlata, se va Lozano, uno de los grandes del partido e ingresa Benny Redin. Otra dama que abandona la cancha, víctima de un problema en su joven corazón. Sale Lozano, ingresa Bernardo Redin y en la primera aparición del Palomo Zuriaga, desborda por el sector, antes encomendado a Marrero. Ahora Huérfano mete una pelota sin ningún problema y lejos de toda marca, el pitufo de Ávila concreta el segundo que ya saca de cualquier peligro al equipo escarlata. América 2, Deportivo Cali 0. Unos segundos después de la posibilidad del empate, venido la arboleda y la gran atrasada de Gómez, viene el segundo gol de escarlata que sentencia el partido y el campeonato. Para pedirle la medida y que quede bien metida, viene la conflexión metros, chicos, conflexión metros, chicos, en lo se cuenta todo en flexión metros, chicos, en la marca. Fútbol, goleces, colombiana, fútbol, pasión, fútbol, corazón, colombiana, fútbol, gol. En 3, inter, ya está la ropa informal, más elegante de Cali, en las mejores marcas. En el almacén, biglas, el arte de la exclusividad y ahorro capitalizas en cooperadores. Cooperadores en Cali, Palmira, Puerto Tecada, Daniela y Tula, Rafael. El tiempo y marcador cuentan la historia del partido. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 minutos recorridos, faltan 15 por recorrer, a más de puro rendimiento con harina de tribuas de oro, harina de tribuas de oro, rr, 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 que da gusto. Alcita. A ver, bombosazo. Disculpa, soy un hombre No te vayas a disgustar, ¿ok? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Vamos a verse la pelota Se cumplió el objetivo del pitufo de Ávila Marcó su gol número 15 El gol número 15 de la temporada en el que se había propuesto Y es la puntilla para el cuadro deportivo Cali Que sigue luchando, que no se entrega Me quitaron el puesto del bombonzazo, hombre Vamos a verse la pelota Ahí está listo para moverse, la número 5 Y el balón pone la moción Cae a tierra, queda el estético Le pega fuerte, callo estrada La pelota va viniendo el para de izquierda La rumba duratura iba para largo Con Rumbis o de Caldas Con Rumbis o de Caldas La rumba dura que dura y para que el Valle Este bien fútbol chance legal, lotería, beneficencia del Valle Salud, dinero y amor por lo nuestro Gálate un pobloso Hyundai importado Te lo regala Cosmos Entra por la compra de cualquier artículo Lo in de Cali, Newport Market Un cine ideal para que in de la clase Artículos importados para su salud Pilleza y paladar en la avenida Sexta Norte Número 25 en 64, teléfono 68 43, 95, servicio a domicilio Y otra de Anthony David La que fue a su gol número 11 en la historia de los clásicos 33, ya 33, faltan 12 para que América se corone campeón Faltan 12 para que América se corone campeón 33, faltan 12 Ahí está con la pelota Níver para Sotero Avanza con el esférico Así como avanza la calidad de su pollo Cario Cantipó, fuera de serie La pelota la recupera Rincón para Álex Álex la toca atrás la beja para Alexis Alexis Mendoza, mitad de la cancha para Bernardo Punta Quinterredín, mitad de la cancha Juega la pelota La toca a la punta de la beja para Carabell Con Sarwinson Pérez, la sirve adelante La beja corta para Álex, escobar Álex la bobina Va a devolver el juego, la toca, la deja bien en Bernardo Redinda va a impulsar con la pelota Sus pies junta, junta Quinter con el balón La devuelve a la punta derecha América quemando tiempo jugando la pelota Jugándola, entra explosando para Albeiro Soria que le pone velocidad Marca el mecha Sarmiento y quita la pelota Impecable el traslajo de Alexis Mendoza En el segundo tiempo Gale ataca, empuja Pero contiene muy bien el cuadro Escarlata Jugador 5 estrellas Alexis Mendoza Brandy 50 Yan El brandy que reúne a lo mejor Autoprodo y la línea más soberana Se lujos y decoración para su autoservicio En polarizados e instalación técnica de sonida Autoprodo y autopista Surrenda oferta con familia en el palo de Telepro 44,50, 83 Autoprodo y los precios de Arrungue Es la hora de comprar el mejor pollo El mejor del occidente colombiano Pollo soberano 10, 14 minutos Un soberano pollo Y ese es el tema de la Feria de Cali Con Sonalux la barca de las estrellas Baila Bizón Baila Bizón con Lisandro Mesa Éxito de la Feria de Cali Baila Bizón para bailarlo siempre Y si lo bailas aquí Te viene buena aventura Bien Rayo agarra una pelota Buena estirada de Rayo El tiempo Harina de trigo hace oro pasa 35 minutos Ya tenemos 35 minutos recorridos Faltan 10 por recorrer a Mase Puro rendimiento Con Harina de trigo hace oro Harina de trigo hace oro Rinde, 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 que da gusto Otro grande del clásico Calarca Bermúdez Por arriba ha sido insuperable Jugador 5 estrellas Brandy 5 estrellas El brandy que reúne a lo mejor Y ese estucador y perdón Sencillo utilizar Estucador y perdón Más experiencia y tecnología ¿Quién sabe usted que es un buscapersona Sin la solución a su problema de comunicaciones? Un buscapersona de Radio Mensaje Si usted se mantiene en contacto con sus clientes amigos Radio Mensaje de Colombia Telefono 68 26 68 Ahí está lista para cobrar el gallo Estrada Una falta peligrosa Que no falten su hogar Pastanduria Tan buenas que se come sola Listo para cobrar Se prepara para embolsar la pelota Se va a salir la defensa Otra vez Ahora sí cobra Cae el dragón Hay gol de pregames ahí Entra a buscar su telom Meteoracharaca le pega a Toniño Rebota La había fuera de lugar Servi entrega Servi entrega es Entrega segura Él está sellado No se deja meter regoles Porque usa tal que Benzana Benzana cada mañana Una costumbre fresca y sana Bonsalud tiene salud Indicol para usted y siempre Sabon Salud tiene los mejores Centros de 10-25 de hospitalización Afiles a Bonsalud Medicina prepagada En Medellín, Bogotá y Cali Una fuente rica en energía 100% natural Que necesita tu organismo Es el azúcar Disfrútalo América está terminando el partido Divertiéndose con la pelota En la mitad de la cancha Una tocata impresionante El Cali sigue luchando Terminemos en sana paz Terminemos en sana paz No vamos a convertir La fiesta en tragedia Vamos a festejar Sin ofender al rival Vamos a festejar Sin ofender al rival Treinta y siete Y recorrido Falta noche Falta noche Para que América Se colone campeón Queda la pelota Busca bien a Alexis Mendoza Saliendo con pelota Combinada Avanza América Así como avanza La ricura de Pollo Carioca Un tipo fuera de serie Mueve el balón Entra buscando la pelota Ahí hay rechazo a media Busca la pelota Sin embargo Toriño El brasileño por la derecha Se mete Va a centrar Centra Cae Entra buscando la pelota Sin embargo Mendoza Penalty Penalty De Alexis Mendoza Sobre Toriño Ahí Penalty A favor Del Cali Claro Hasta cambio Lo ofrece Su rey nacional Internacional de servicios Sin cambios Asesoría financiera En Cali Banco Caratero Quinto Piso Y oficinas En la principal Ciudad del país Aquí jugada De laboratorio Y del área La toca hacia atrás De la ropa El defensa Diciendo Fresco Toriño Ya se prepara Para cobrar Toriño Ahora está la recompensa A un equipo Que muere con las gotas Respuestas Que no se entrega nunca Ahí está listo Coloca la pelota El jugador brasileño Tenemos 38 Faltan 7 Por recorrer Que trata de establecer Con una falta Que se produce Fuera de las 16.50 Ahí está listo Para embolsar la pelota De todas maneras Ahí está la pelota Quieta Pena máxima Toriño Frente a Julio Con el rapa Ahí está preparado Toriño Para embolsar Para pegarle Ese balón Se ordena el cobro Ahí está listo Toriño Toma la carrera Ahí está preparado Lo va a pegar Le pega el marco Gol ¡Gol! Del deportivo ¡Gol! 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 No, 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 Julio Gómez, ya no hay tiempo de llorar, balón adentro marcado en Cali, Deportivo Cali 1, americano. Qué vergüenza la que le ha metido este partido el Deportivo Cali y en la ejecución impecable, excepcional, brillante, el barcelero toniño para confundir a Julio Gómez y cambiarle el palo en la trayectoria de la pelota. Emitado. Ahí va a más de puro rendimiento con la harina de teguas de Buenos Aires, la harina de teguas de Orin, de cada gusto que viene Alex, Alex Escobar le va a pegar, la deja para donde está Antony, le pega al marco. ¡Gol de América, 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 América! ¡Gol de Andolide Ávila por el motimpeado Segura Andolide Ávila! ¡Exactamente! 41 minutos en la segunda parte. ¡No, no, no Miguel Componi! ¡Y en la iti puede llorar para adentro! ¡Mercador en Cali! ¡América 3! ¡Calicero! Ya costaba a la América superar a este deportivo Cali corajudo, a este deportivo Cali con temperamento, que incluso estuvo muy cerca a pesar de tener un hombre menos, de empatar el partido. Pero en la respuesta ofensiva, Aves Escobar pone mano a mano al pitufo, que con el jugador Trejos y Rayo la mete besando el palo para el 3 a 1 contundente. Ese tercero de la América, el segundo del pitufo, lo narró así el que ustedes consagraron. ¡Gol de Andolide Ávila! ¡Gol de Andolide Ávila! ¡Gol de Andolide Ávila por el mutil de oro! ¡Seguro Andolide Ávila! ¡Exactamente! ¡41 minutos en la segunda parte! ¡No, no, no Miguel Componi! ¡Ya no hay tiempo de llorar para lo adentro! ¡Mercador en Cali! ¡América 3! ¡Calicero! ¡Tres minutos! ¡Faltan dos minutos para terminarse el partido! ¡Faltan dos minutos para terminarse el partido! ¡Está resentido Julio Gómez! ¡Faltan dos minutos para que América se corona el campeón! ¡Dos minutos pudo saborear el gol del descuento el Deportivo Cali! ¡De inmediato la réplica! ¡El contragolpe del conjunto de Escarlata en base a su superioridad numérica y a su superioridad técnica! ¡Para imponer un tercer tanto que deja las cosas ya con carácter definitivo! ¡Ahora la pérdida con sabida de tiempo innecesaria por parte de un equipo que tiene la cancha y la pelota! ¡Auto Roswell le tiene su vehículo de acuerdos y exigencia a los mejores autos a los mejores precios! ¡En la veridad Roswell 34.65 y 37.56! ¡Por favor encendame en Royal Fume Cigarrillo Royal! ¡Sabor con clase! ¡Se dañó el televisor! ¡Llame American Televisión que tiene el mejor servicio con taller móviles a domicilio! ¡En Galia American Televisión que brosa al 56.85, 70, salta la pelota, Héctor Fabio Podo por la punta derecha! ¡Ahí está listo para correr! ¡Ya cobras a las 18 metros cayendo la pelota y golpe de cabeza! ¡Bien Julio Gómez agarra la pelota! ¡Deguro 22, 61, Rafa! ¡Gonzalo, Gonzalo, me escucha! ¡A ver, doctor Mau! ¡Estamos aquí ya en la boca del túnel! ¡El vestuario del equipo americano, el nuevo campeón del fútbol colombiano! ¡Ahí está listo el tiempo! ¡Harina de trigo, haz de oros! ¡En el Pascual Guerrero! ¡Ya pasó! 45 minutos clavados ya, 45 minutos clavados ya, 45 minutos clavados ya, 45 minutos clavados ya de la segunda parte ¡A más de puro rendimiento con harina de trigo, haz de oro! Apoyo Carioca, un tipo fuera de serie ¡Ahí viene Líber, Líber busca la pelota, Líber, Líber va a centrar, Líber la tiene, la saca Alexis! ¡Ahí directo de esquina a favor del Cali! América 2x1, vamos a verse la pelota, América campeón, terminó la película, América campeón, marcador final de América 2, Deportivo Cali 1! ¡Vamos, vamos, vamos Chalo! A ver Chiqui, estamos acá, estamos acá sobre la puerta del vestuario, pero es imposible, es imposible no, no hay la puerta, vamos a ver Chalo Ha terminado, ha terminado el fútbol profesional colombiano, América campeón Su octava estrella, Atlético Nacional, su campeón Y el Deportivo Cali, y el Deportivo Cali con el tercer lugar, Chalo ¿Quién está el técnico, Francisco Maturana? Está para todos los técnicos, en la América ¿Quién está el técnico, Francisco Maturana? Para usted, ¿qué representa? Cinco meses para América, ya campeón del fútbol colombiano Bueno, hemos ido en la presencia, y si es un malo declarado A todas las decisiones en la América, su directivo especialmente Escribido en el Francisco Maturana incondicionalmente Al grupo de jugadores que aceptó trabajar conmigo Y para ellos en este título, para mí más así Estuvo a la víctima, hoy nuevamente en el Clásico Y para ganar este título, ¿no? Está muy amable, felicitaciones por el título de América Bueno, muchas gracias y hasta pronto, como siempre Néstor Fernando Villarreal, en un instante volvemos a la parte baja Aquí en el Tascual Guerrero, doctor Amado Sí señor, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Esto es la locura aquí en el vestuario del equipo americano Ha ingresado todo el mundo Ha ingresado mucho hincha acá Ha recibido a los jugadores del América A ver, a ver, Chalo, si usted tiene contacto Porque aquí es imposible Sí señor, volvemos con Chalo Le pide absolutamente todo el mundo el vestuario americano Estoy aquí con el presidente del América, el doctor de Vestuario Giovanni Y realmente espectacular el triunfo americano del doctor Giovanni Su primer año también como presidente de la institución Bueno, yo creo que lo importante es la conductancia del trunco americano Un equipo sólido, sólido, con mucha misión Con mucha comunión No es gratuito, el primer puesto de la J-Munsa Y para el seguidor de Netflix Reclasificación Todo un equipo grande Y está pero mucho suave, vamos a empezar con la J-Munsa Lleva la autonomía a los medios de comunicación y este grupo también Muy amable el presidente del equipo americano Seguimos en la parte baja, la mayoría de los jugadores Ha ido ya al vestuario para prepararse para el aborto olímpica Doctor Amado, volveremos aquí al vestuario del campeón colombiano Sinceramente porque es mi familia Pienso que es un gran representante de fútbol nuestro Y bienvenidos a su título para Nacional El doctor Francisco Maturana Al diálogo con la crónica deportiva Lo están rodeando, lo están cercando Volvemos con Jairo Por aquí viene Jorge Bergúrez Por aquí sale A ver Jorge, Jorge Van a dar la vuelta olímpica Jorge, Jorge Van a dar la vuelta olímpica Chalo Vamos a salir hacia la pista atlética Van a salir los jugadores del equipo esparmata Vamos a ver Continúe Chalo por favor A ver Chalo, Chalo, Chalo Continuamos con la información A ver Pedro Sarmiento A ver permítame Chalo Pedro Sarmiento Felicitaciones Felicitaciones Se corrió una magnífica campaña Muchas gracias Chiqui Sí, yo creo que se hizo lo que el equipo merecía Esperamos ya lo que viene el año entrante A nivel de Copa Libertadores A ver si se consigue ese objetivo Que tanto hemos buscado Y que hemos merecido Entró también Atlético Nacional Bueno, yo pienso que son los dos mejores equipos de Colombia Yo creo que vamos a estar muy bien representados Y vamos a mantener el nivel del fútbol colombiano A nivel internacional Muy amable Pedro Sarmiento Va la gente de la América Vamos a ver si es posible salir a la pista Gonzalo ¡Correcto, Chalo! Felicitaciones a nombre de los caballos del deporte de Venezuela Muchas gracias Fui fue importante, ¿no? Sí, buen partido Así me ha hecho muy bien Que muchas gracias a mi caño Con el empate será campeón Con el empate será campeón Pero primera vez a mi que entró a seguridad y partido Hizo el gol número 15 Y el gol número 16 Y pase dio Fuerza una caja de cable Muy amable Muy amable A ver, escuchalo Vamos a continuar Vamos a reseñar lo que está pasando La Vuelta Olímpica Va por Sur Va por Sur ¿Qué será lo que tiene ese rojo? ¿Qué será lo que tiene el rojo? Hola, hola, hola A por Sur Va por Sur Ahora por Oriental Oriental, Oriental A saludar a América Buen comportamiento Desde ahí Podemos acompañar Por favor, ayúdя a América La Vuelta A la Vuelta Gracias.